Este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de noviembre, aproveche los grandes descuentos que tendrán en el Viernes Negro de Dollars Mall en San Isidro de El General. Muchas son las ofertas en esos tres días. La dinámica es totalmente una sorpresa. Van a conseguir precios totalmente negros, como quien dice, precios de remate, precios muy, muy, muy bajos. Así que yo invito a toda la gente que de verdad, sinceramente, venga y aproveche los descuentos, porque estos descuentos solamente los hacemos una vez al año y hay mucha mercadería que viene, nueva, totalmente nueva y de verdad hay muchas sorpresas, muchas promociones vamos a hacer y esperemos la gente que venga y aproveche todos nuestros descuentos. Desde las 7 de la mañana y hasta por ahí de las 10 y media de la noche los estarán atendiendo. Aquí usted encuentra variedad de artículos. Tenemos de todo, tenemos ropa, zapatería, perfumería, juguetería, ropa interior, ropa de niños, tenemos una gran variedad, una alta gama en precios y variedad que de verdad solamente aquí en Dollar Mall lo conseguimos, no porque seamos nosotros, pero de verdad tenemos un surtido muy grande en toda la tienda y muy importante, Carmen, que nosotros manejamos los precios más bajos del mercado. Y de igual manera, como les digo, vengan y aprovechen y vean y confirmen los precios ustedes mismos para que vean que es verdad. Igual, repito, el descuento va a ser muy grande y de verdad invitamos a toda la gente que aprovechen este gran viernes negro que siempre se hace todo una vez al año. Tenga en cuenta que en Dollar Mall se cumplen todos los protocolos para que también tenga tranquilidad con su salud. En la entrada tenemos dos guardas de seguridad, siempre le indican a las personas que tienen que echarse alcohol en gel. Es muy importante el uso de la mascarilla dentro del local. Si no tienen mascarilla le pueden pedir una guarda, nosotros se la facilitamos a los clientes para que entren y dentro del local con la mascarilla puesta para mantener el orden. Y muy pronto esperan inaugurar el City Mall PZ, negocio en el cual esperan generar más opciones laborales. Ya próximamente, si Dios quiere, ya está por finalizar. Vamos a estar anunciando las etapas finales y la gran apertura de todo el edificio tan esperado aquí en Pérez Celedón. Muy importante, Carmen, algo. Ese nuevo proyecto va a generar mucho empleo a la gente aquí en Pérez. Va a generar demasiado empleo. Imagínate aquí en la tienda cuántos dependientes tenemos. Siempre tratamos de ayudar a la gente lo más que podamos. Así que aproveche este fin de semana y los grandes descuentos en Dólares Mall en Pérez Celedón.